...de la mañana. Voy para ahí. Muchas gracias. Te esperamos. Felicidades. Bueno, muy bien. El Código Penal se está discutiendo y lógicamente es importante ver qué contemplación hay sobre los derechos, especialmente pensando en las mujeres. Por allí la discusión es muy interesante y en parte hoy va a haber un encuentro bastante crucial en ese aspecto donde se va a plantear justamente qué pasa con el tema de los derechos de las mujeres y la interpretación de las leyes que en todo caso pueden prevenir lo que es una situación alarmante en nuestro país como la violencia doméstica. Así que hoy nos acompaña una experta en la materia. Sí, exactamente. Ella llega desde Brasil y estará trabajando con los responsables de este proyecto aquí en Uruguay. Nos referimos a la abogada, doctora en filosofía, bueno, profesora que nos acompaña, Silvia Pimenté. Muy bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya se pudo ayornar de lo que en realidad es el Código Penal vigente, más o sea la reforma, el código antes de la reforma que rige aquí en nuestro país. ¿Y qué conclusiones puede decir respecto a lo que es su temática y sobre todo también a la igualdad de género y en todo caso también a cómo se le trata a la mujer? Así. En primer lugar quiero decir que el Código Penal de Uruguay es de 33 o 34, en vigor desde 34, 1934. Entonces está en un momento muy necesario de efectivar cambios, ¿no? Lo mismo que en Brasil también, nuestro es de 1940, entonces el tema es que estamos en una onda, ola, para cambiar códigos penales antiguos, ¿no? Que no más reflejan las necesidades de las poblaciones y muy especialmente de las mujeres. ¿Y por qué digo eso de las mujeres? Porque esos códigos reflejan mismo que tenga habido una pequeña cambio de un artículo u otro, pero contienen todavía aspectos que consideramos viejos, anacrónicos. Sobre todo lo que refiere, como bien decías, a la perspectiva de género en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los delitos sexuales. ¿Cuál es ese cambio, esa modificación en lo que tiene que ver con delitos sexuales que sería pertinente discutir antes de la aprobación del nuevo código? El tema de la sexualidad de las mujeres es un grande tema, ¿no? Y es donde precisamente se ubica uno de los problemas más grandes de los estereótipos en relación a los roles de las mujeres, ¿no? Hay una división muy grande. Históricamente, a los hombres, la sexualidad les es permitida, pero para nosotras mujeres, mujeres, mismo con los avances que hace años se están ocurriendo en el mundo, ¿no? Mismo continúa a haber estereotipos sociales, sexuales muy grandes. Entonces, ese es un punto crucial, porque en realidad lo que queremos nosotros mujeres del movimiento de mujeres, y yo también soy de Naciones Unidas, como saben, lo que queremos es buscar una igualdad de derechos, igualdad de derechos sexuales incluso, que la mujer pueda, como los hombres, vivir su autonomía sexual. ¿Hay voluntad política en Brasil? Aquí en este momento se está discutiendo la reforma del Código Penal, ¿pero hay voluntad política en Brasil para hacer estos cambios? En Brasil también se está discutiendo el Código Penal, pero lo que quiero decir es que no solo en Brasil, Uruguay y en otras partes de América Latina, no quiero ni hablar de las otras partes del mundo, pero quiero hablar sobre América Latina, hay un esfuerzo, hay una contradicción muy interesante que vale la pena llamar atención. De un lado, hay movimientos, ¿no? Hay movimientos con el movimiento de mujeres a llamar más atención sobre esos estereotipos y prejuicios sociales en relación a las mujeres, pero al mismo tiempo hay una especie, digamos, de reacción a cambios culturales de las costumbres en relación a determinadas libertades que los grupos más conservadores no nos quieren permitir. ¿Por ejemplo? Perdón, Federico, ¿por ejemplo? Sí, por ejemplo, yo lo digo en Brasil con un gran conocimiento de causa, más allá de aquí, pero quizás aquí también haya alguna cosa, tenemos en el momento grupos conservadores, organizados, ¿no? Muchas veces son personas, grupos relacionados o grupos de determinadas religiones, ¿no? Y esto para mí es algo que no puede ocurrir porque lo que se pasa es que no se puede confundir ciudadanía con religión, ¿no? Yo tengo todo el respeto por las varias religiones del mundo, no sólo por las hegemónicas en América Latina, pero, y principalmente la católica, soy de familia católica, pero por las otras también, ¿no? pero el tema es que lo que nosotros en el occidente caminamos en términos de filosofía política y en términos de ejercicio de la política, el ejercicio más como un esfuerzo, porque en realidad estamos lejos de lo que obtuvimos en términos de conceptos y de avances en ese sentido, pero en la realidad falta todavía para una democracia, una igualdad plena, pero de toda manera tenemos que nos enorgullar, enorgullecer, no sé cómo se habla en español, que el occidente avanzó conceptualmente de una manera magnífica en términos de libertad y todo eso, pero el ejercicio efectivo y la respuesta de los estados a eso, a garantizar efectivamente esto está a un punto que Uruguay es vanguardia. Claro, pero ahora, hablando del ejercicio de la política, Brasil tiene la gran diferencia con nuestro país que gobierna una mujer, gobierna una mujer, tiene una presidenta, y aquí yo veo que usted está trabajando con organizaciones, por ejemplo, la bancada bicameral femenina y organizaciones que tienen que ver con mujeres, ¿cómo asumen esta situación los hombres que hacen política? Tanto en Brasil como aquí nuestro país, más allá religioso, el hombre, el hombre. Sí, por supuesto tenemos alianzas con algunos hombres, incluso con algunos políticos, pero lo que pienso, y esto tengo hablado, no es algo que voy a decir acá en el momento, lo que pienso y estoy también siempre me manifestando, es una necesidad de ampliar alianzas, el movimiento de mujeres, ampliar alianzas con otros grupos y yo sé que acá hay alianzas con hombres que son significativos en términos políticos y en Brasil también, pero lo que creo, y eso quiero hablar de mi país, que no es suficiente, que necesitamos más alianzas con otros grupos de mujeres y hombres con una atención especial en querer aliados hombres, eso es importante, porque si queremos discutir el tema de género, el tema de género es un tema relacional, estamos trabajando precisamente las relaciones entre hombres, mujeres, mujeres y hombres, entonces eso es algo que necesitamos discutir, oír la voz de los hombres y de las mujeres. Ahora, para entender de la forma más simple posible el tema del derecho de un código penal y de la igualdad de género, que es algo que ustedes piden, o la perspectiva de género que quieren que se contemple, en definitiva, en lo concreto, ¿cómo se materializa eso? ¿Con leyes de qué tipo? ¿Con más penas, por ejemplo, para los delitos sexuales contra mujeres? ¿Más penas, más duras? ¿De qué se trata, digamos, en la práctica el poder llevar adelante ese pensamiento? Le agradezco la pregunta. Muy buena. Y es una pregunta que debe ser una pregunta de muchos para que se busque la respuesta de muchos. El tema es que yo soy absolutamente en contra a esa idea de que por punición, por aumento de penalización, vamos a obtener cambios comportamentales. Yo creo que los estudios de la criminología crítica, incluso de la criminología feminista, ¿no? Entonces, ya lo dejan muy claro que no va por ahí, ¿no? Lo que va es por la discusión, el debate, el diálogo democrático, para que muchas personas que no son sensibles a cuestiones porque en sus familias, en los grupos sociales, siempre se pensó en relación al rol de las mujeres de una determinada manera. Como si fuera prácticamente natural que los hombres ejerciera su poder a partir de una fuerza abusando sexualmente de mujeres. Es increíble los números en todo el mundo de lo que se pasa. Vean, por ejemplo, en las universidades americanas. La primera vez que escuché el tema de las violaciones en las universidades norteamericanas, yo pensaba que estaba a escuchar o a leer algo absolutamente disparatado. Y en la verdad, después se comprobó que es casi que una práctica. Diálogo va a haber hoy, discusión y debate va a haber hoy en la tarde, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar presentes en esa discusión? La verdad, hubo ese diálogo ayer en el parlamento y estuvo la bancada feminista, no puedo dar nombres, pero estuvo uno u otro también diputado, hombre, estaba llena la sala, fue muy interesante, al final se abrió, teníamos un tiempo relativo de dos a las cuatro y yo personalmente por problemas con la aviación y todo, llegué de Brasil y retrasé un poquito, pero lo que quiero decir es que por casi dos horas hubo un diálogo que a mí fue muy placentero, porque lo que escuché es que sí hay una abertura en el parlamento de ustedes en el Congreso Nacional, en el sentido de ampliar el debate, lo que queremos es eso, ampliar el debate, para que a través del debate, del diálogo, se torne muy claro de que lo que tenemos es cambiar mentalidades, pero no quiero decir que no tengamos una atención en los tipos penales, que tengamos atención a poner el tema dentro del código penal, pero mire, son dos cosas, vamos a ponerlo, vamos a detallar determinados aspectos y quiero decir uno, pero no vamos a aumentar penas, el espíritu no es por ahí, pero es dentro de la tipificación de las situaciones poner algo que deje claro que el parlamento de Uruguay reconoce la violencia de género. En 1934 que está vigente del código necesita ayornarse a los tipos de corredores. Un ejemplo concreto es que un delito sexual en Uruguay es algo que tiene que ver con el atentado al pudor, algo que son cosas totalmente, claro, que ya lo hemos discutido acá, son las cosas que hoy están presentes y que como ella dice, merecen hoy una opinión y una reflexión al respecto. ¿No? Si me permites, lo que iba a decir es que para mi sorpresa el tema es que el proyecto que está ahora a ser discutido menciona pudor y menciona honor. Entonces, es algo que ya tiene una connotación que no hace más sentido hoy en 2014. Lo que queremos no es que nuestro honor, nuestro pudor sea respetado. Lo que queremos es que nuestra dignidad humana, que nuestra ciudadanía, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, todos, sea respetado. Esto es, nada de pudor, nada de honor. Es por otro lado que va la discusión. Muy bien, doctora Silvia Pimentel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Le agradezco, me siento muy feliz siempre que tengo oportunidad de conversar, de escuchar, ustedes colocaron cuestiones muy pertinentes. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muy bien. Nosotros hacemos la pausa ahora. ¿Cómo no? Queda mucho programa por delante, más notas y la presencia de Lourdes que ya está ahí en la pantalla. Y se viene también la presentación de un documental, Cristian, que se llama Ilegal. Ilegal, un documental de origen brasileño. mucho que hablar. Exactamente, sobre el tratamiento a una enfermedad en base al canabinol, pero lo vamos a discutir en un ratito, un documental que se estrena mañana. Así que bueno, en un ratito nada más. Pausa y ya vemos. Hasta la próxima.